Cuando todo parecía sin salida Mi horizonte se volvió oscuro y triste Te encontré como una luz Que a mis ojos los aclaró Y me dijiste, aquí estoy Y me dijiste, aquí estoy Y cambiaste mi tristeza y mi dolor Por ilusión, paz y esplendor Y cambiaste mi dolor Por alegría y esperanza Y me enseñaste la paz de Dios Y liberaste mi corazón Y me enseñaste la paz de Dios Y liberaste mi corazón Yo también estoy aquí Para decirte que contigo Yo quisiera caminar De la mano del Señor Y así poder encontrar Un lugar muy especial Ese lugar lleno de amor Ese lugar de felicidad Música Yo también estoy aquí Para decirte que contigo Yo quisiera caminar De la mano del Señor Y así poder encontrar Ese lugar muy especial Ese lugar lleno de amor Ese lugar de felicidad Música 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 Música